La cita con la historia era a las 7 de la tarde y el Zaragoza acudió a la Romareda con la compañía de 40.000 espectadores para conquistar los encantos de la tercera posición en la tabla. La fiesta estaba preparada y contó además con la retirada del colegiado Pérez Sánchez. Pero el invitado principal, el Real Madrid, no supo seguir el ritmo que impuso el Zaragoza, un compás trepidante que reveló las carencias de un conjunto histórico con la onda perdida. El Madrid no supo estar a la altura de un equipo que lee el fútbol de carrerilla, que juega con los ojos cerrados y llega, si es preciso, hasta el fin del mundo en su lucha por conseguir el esférico. La tarea del Madrid consistió en desafinar el concierto aragonés y tardó 16 minutos en llegar al área de Cedrún. Fue butragueño y al final Franco se apoderó del esférico. Un partido de fútbol nada tiene que ver con el anterior. Claro está, sin la estadística, no se empeña en demostrar lo contrario. En la segunda ocasión, en que el Madrid piso el área, Pérez Sánchez castigó con penalti este derivo de Cáceres a Marcos. La repetición no ofrece dudas y el colegiado aplicó con justicia el reglamento. Michel se encargó de ejecutar la pena máxima y engañó a Cedrún. Era el 0 a 1. El Zaragoza no se encogió y, vitoreado por el público, reanudó el festival con esta triangulación que Franco no pudo resolver. El descanso no desanimó a nadie porque restaba todavía un mundo por delante. El Real Madrid intentó sentenciar el choque en los primeros segundos de la reanudación. Butragueño driblo a Cedrún y cae en el área ante Aguado. Unos pidieron penalti, otros córner y al final el colegiado señaló fuera de puerta. Les ofrecemos la jugada repetida para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. La inspiración madrileña duró minuto y medio. Un remate de Zamorano al lateral de la red devolvió a su equipo la imagen de un conjunto ramplón, agazapado en defensa a la espera de resolver con su calidad individual. Pero el Zaragoza puso las cosas en su sitio a los cuatro minutos de esta segunda parte. Moisés, con su pierna izquierda, resolvió la jugada que significaba el empate a uno. Los cimientos de la Romareda temblaron con el gol de Moisés, que nivelaba la balanza. El único recurso del Madrid fue buscar la suerte a balón parado, pero Cedrún frenó el lanzamiento de Prosinelli. A los 23 minutos el Zaragoza le mostró a su rival el camino directo hacia la calle de la Amargura. El trayecto lo indicó Aguado con esta vaselina al fondo de las mallas. El 2-1 no dejó un solo pañuelo en el bolsillo. Aguado eleva el esférico ante una legión de jugadores y lo encamina directamente a la red. Cuatro minutos después, el Zaragoza le hizo otro guiño al espectáculo en esta combinación entre Poiet y Najim, que Higuera se encarga de alojar lejos de Bullo. Era el 3-1. Por entonces, el Madrid ya hacía tiempo que había agotado sus pilas, y Paquete Higuera rompió el juguete con este remate a la red. El 3-1 llevó el delirio a los graderíos, pero el público se terminó de romper las manos en el minuto 42. Fíjese en la jugada porque es una exhibición de juego al primer top. El centro es de Esteban. La chilena de Higuera y el remate final de Gustavo Pollo. El Zaragoza cortejó el fútbol ofensivo y el romance lo rubricó Gustavo Pollo con la respetable totalmente entrega. El reloj ya había cumplido los 45 minutos reglamentados cuando Pérez Sánchez señaló con penalti esta caída de Marcos justo en la línea del área. Ustedes tienen la oportunidad de ver repetido el lanzo. ¿Fue o no penalti? El colegiado no lo dudó y Michel se encaminó de nuevo hacia el punto fatídico, pero Cedrún sacó su mano a pasear y dejó el marcador en el 4-1 definitivo. Después de unce años de abstinencia, el Madrid cayó con justicia en la Romareda y el Zaragoza logró la medalla de bronce en la clasificación. Un justo premio, sin duda alguna, a la extraordinaria temporada de los aragoneses con el dulce sabor de esa guinda llamada Copa del Rey.